¿Qué onda conmigo? ¿Hacía la represión de Irapuato? Mira, no me suelta. No, ¿por qué lo retienen? ¿Por qué me retienen? ¿Por qué huye? No, dame chance, carnal. No me aprietes así, carnal. Mira, mira, carnal, ¿cómo me tiene? Mira, suéltame, por favor. Pero suéltame, por favor. Que no estoy haciendo nada malo. Por favor. Por eso, déjame, pues. No estoy haciendo nada malo. No, no me pueden detener. No me pueden detener. Es libertad de expresión. No tape, no tape. Porque se esconden. No lo pueden detener en libertad de expresión. No está violentando. Ustedes son los violentos. No le pedimos un espalda. Este es su derecho. Estamos pidiendo un espalda. No lo pueden detener. No está reteniendo. Lo pedimos pacíficamente y es una manifestación y no nos lo quieren dar y están deteniendo a varias personas. No lo pueden detener. No lo pueden detener. ¿Cómo no lo van a detener a uno? ¿Por qué lo detienen? No le pedimos un espalda. ¿Por qué lo van a detener? ¿Por qué lo van a detener? No lo pueden detener. ¿Por qué lo van a detener? ¿Por qué lo van a detener? ¿Por qué lo van a detener? Miren, se pueden expresar. Pero las palabras que estaban gritando no se valen. Él estaba hablando con los representantes. ¿Por qué lo van a detener a él? Él es de todos esos que más están presionados. Suéltalo. ¿Por qué lo van a detener? No lo pueden detener. Me están reprimiendo. Le acaban de pegar a una mujer, el oficial. Su nombre, por favor, oficial. Su nombre, por favor, oficial. Su nombre, por favor, oficial. No te faltan. No, fotografíalo, güey. No estamos haciendo nada más. Aguas, amigos, aguas, eh, aguas. No, respeto, respeto. No le peguen. No le peguen. Espérate, hombre, qué prisa. No le peguen. No le peguen. No le peguen. No le peguen. ¿Quién es? ¡Buen borrillo! ¡Buen borrillo! Perdón compañera ¡No se muevan! ¿Se puede que usted perdona? ¡Suscríbete!